Ey, qué rollo racita, andamos aquí en el centro de la ciudad de Sangüicho Le vamos a regalar aquí Venimos a protestar aquí por el gobierno Por el gobierno corrupto Pincha gobierno Ah, no es cierto Si nos adivinan al famoso, les damos un varo Se pueden ganar hasta 10 millones de dólares en efectivo Les pagamos su crédito de copia Ah, caray, eso sí me interesa Miren, les vamos a enseñar unas imágenes así como esta Así como todas estas que se ven aquí, raza Le vamos a regalar varo a la gente que nos adivine el nombre de los famosos Así es, así que vamos a divertirnos y síganos los perros Aquí tenemos la fan número uno de los ADN ¿Cómo estamos? Y Pau, que pórtate bien y Pau A ver, pórtense bien y Pau Eso Ya tenemos aquí a las siguientes participantes por el millón de dólares Vamos a ver Con los ADN Y bueno, si adivinan al famoso Se ganan un dinerillo Un amarillo Un billullo Va Este, a ver, que diga ¿Qué diga quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Chuec! ¡Eso! Si se la sumo Una frase que se aventa acá ¿Aplácate, burro? Esta es nueva, esta es nueva ¿Va qué va? Es que esa la dice en la versión extendida Aplácate, burro ¡Aplácate, burro! ¡Aplácate, burro! Vamos a ver, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Cantante muy famoso Una leyenda ¿Quién? 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 Es Messi. ¿Quién es? Es otro futbolista famoso. ¿Quién es? Es este. Ay, ya me puse nerviosa. A ver, a ver, sí se puede, sí se puede, venga. Fuera los nervios. Acá lo que se venga. Unos 500 mil dólares. No me pongan nerviosa. Tienen derecho a una llamada. ¡Ah! Empieza con... Con P, el penaldo. ¡Ah! No se crea. Bueno, veamos su... Vamos a darle su premio. Bravo, bravo, bravo. Ese era Cristiano Ronaldo. Casi, casi la tiras. Vamos a hacer la entrega de su premio. Se la rifaron. Muchas gracias. Por esas dos. Vamos a ver qué van a hacer con su premio. Nos vamos a comprar un elotito. ¡Uh! Acá con chilito. Vámonos. Vámonos. Vámonos por el elote. Vámonos, Rosa. ¿Qué tal? Sí, claro. Sí, a ver, ahí salen. Sí salen ahí. Adiós. 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 Dice mi amigo que si le pasas tu bar. Andale, güey. Va, va, queda. Dale, va. ¿Vamos a subir video? Sí, sí, sí. Recuerda antes que me chiste la pinta. ¿Qué rollo? Ya salió. Si tienen una foto veintidón. Venga, adiós. Salió. Sí. Yo digo que vamos con los de los globos. Miren, ahí están los de los globos. Ah. Ah, de ahí salió un señor muy famoso que se aventaba el... El Ay Canguro. ¿Apodo? Ay, Canguro. ¿O vamos con el señor que vende los churros acá atrás? Sí, vamos a decirle, güey. Ah, señora. No mames, es Don Ramón. El señor. A ver, Raza, acá ya encontramos a los siguientes participantes para ganarse. ¿Cómo se llaman? Tropilocos. 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 Hablamos Juan Carlos Quintero. Qué elegancia la de Francia. Ahí vamos. ¿Se adivinan al famoso? Se ganan una lana. Una feria. A ver, ahí les va el primero. Ahí va el primero. Ahí va el primero. Ajala, ¿cuál será? ¿Quién es este? López Obrador. Ah, López Obrador. Eso. Ahí va. Ya llevan 50, eh. Ya llevan 50 más. Mejor conocido como? El peje lagarto. Eso. Eso. Ahí, espérame. Pero, ¿quién es? ¿Quién es? Oh, mami. Ese es brasileño. Ajala. Eh. ¿Quién será? Eh, Roberto Carlos. Roberto Carlos. ¿Su voz es? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Cacao. 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 La pista. Se llama Ronaldo. Ronaldo. Tiene otro nombre primero. ¿Cómo se llamará? Ronaldinho. Su segundo nombre es Ronaldo. El primero es... Empieza con C. Sergio... Saguinho. Sí. Casi, casi. Y empieza con... El primer nombre empieza con C y termina en O. Cris... Ronaldo y... Y empieza con qué? Con C, Cris. Con C, el primero. Cristaldo... Ronaldo. Crisaldo. Crisaldo. Bien hecho. Eso. Ya llevan cien varos. Ya llevan cien varos. Cien varos. Ahora va este personaje. Vamos a ver quién será. ¿Quién será? ¿Quién es este? Una caricatura. ¿Quién? ¿Quién? Ah, le ha tiró. Goku. Bien hecho, bien hecho. Dragon Boy Z. Aztana. Que es este? Quien es ese mero? Pepi Yori Gel. Ah no. Este, Pepi Yori Gel no el otro. Pepi Yori Gel, no. Casi. El de Ventaneando. El de Ventaneando. El de Ventaneando. Ay, cómo se llama este wey, como... Mayor Sama Corny. Pedro Sola. Ya llevan cuatro, cuatro adivinadas, ya llevan doscientón, raza, una muchachona, una muchachona, a ver, a ver, quién será esta muchachona, a ver, ay, güey, la gatita, ¿quién será esta? Esta es rusa, ya está, Dios lo ubica paleta, Dios lo ubica paleta. ¡No, Carlos! ¡Chicas, Silvio! Vamos a darle su premio, vamos a darle su premio, un aplauso, se le rifaron, se le rifaron, bien hecho. Adivinaron las cuatro. Vamos a darle, vamos a darle. Esta se la regalamos también ahí para que sepa a ver quién es, el que la ponga así de poste. Ahí está. ¿Qué, qué? ¿Qué van a hacer con su premio? Voy a comprar una bolsa de Cricko y una pipa. No, 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 no. ¡Pagar hotel! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Cherito día, nos vemos! ¡Chido! ¡Animo, gracias! Quieren cambiar de Movistar a Telcel, ¿verdad? Por eso usen AT&T. No, 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 no es cierto. Aquí ya tenemos a la siguiente. Raza, vamos a participar. Participantes, échale huevo. A ver. Y la raza, aquí tenemos el primero. Ajala, ese yo lo conozco. Un personaje muy famoso. Vamos a ver si lo conocen. ¿Quién será? ¿Quién será? Valentina Elizalde. ¡Bien hecho! Mejor conocido como él. El gallo de oro. Ajala, no. ¿Y cómo cantas? ¡Ay, cómo cantas! ¡Ay, cómo cantas! ¡Ay, cómo cantas! ¡Ay, cómo cantas! ¡Para seguir conmigo! ¡Para seguir conmigo! ¡Dejen que cante ella! ¡Usted me va! ¡Si no encuentras motivos! ¡Para seguir conmigo! ¡Para qué continuar! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Les va el siguiente personaje muy conocido. ¡Ja, ja, ja! Muy famoso. Vamos a ver, ¿quién será mi huevo? Detémero por la cita. A ver, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién? El Sam. ¡Ah, sí se lo sabe! ¿Sammy Pérez? ¿Sami qué? ¿Sami qué? ¿Sammy, Sammy qué? ¡Pues Sammy! ¡Pues Sammy! ¡Ja, ja, ja! ¡Eee! ¡Eee! ¡Pues ya! ¡Desde nacimiento! ¡Ja, ja, ja! ¡No te hagas desgracias! ¡Ja, ja! ¡No, no! ¡No, se la arribó! ¡Se la arribó! ¡Echarle mi huevo! ¡Vamos a ver si le atinan a este! ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? ¿Es el Pedro Adame? ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿por qué se la curan? ¿Por qué se la curan? ¿Por qué se la curan? Porque el que no se lo sabe... ¡Qué chingues! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un saludo al Pedro Adame! ¿Qué le quieran decir? A ver, hijo de tu... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién será, raza? ¡Vamos a ver! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Harry Potter! ¡Ah! A ver, una frase... una frase que se aventaba... que se aventaba... ¡Harry Potter! ¿Decía, no mames, Ron? ¡No, ese no decía así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este no es así! ¡Esa frase! ¡Este Actrus! ¡Este! ¡Este Actrus! ¡Vámonos! ¡Otra, otra! ¿Cómo decías? ¡Hermayoli! ¡No, gracias! ¡Hermayoli! ¡Y si te ven los calzos! ¡Ja, ja, ja! ¿Están listas? ¿Cómo se ve el siguiente? ¿Quién será? ¡Pénse los ojos! ¡Pénse los ojos! ¡Porque está medio encuerao! ¡Medio encuerao! ¡No, ese sí no sé quién sea! ¡No! ¡No le veo la cara! ¡Una pista! ¿El Manuel Andeta? ¿El Manuel Andeta? ¡No! ¿Estuvo cerca? ¡Pero sí hace muchas Manuelas! ¡Ah! ¡No, no lo sé! ¡Hasta aquí llegaron las participantes de Telcel! No es publicidad, ¿verdad? ¡Oculta el pelón! ¡Oculten acá esto! ¡No! ¡No! ¡No van a demonetizar ahí! ¡48 mil millones! ¡199 mil millones de dólares! ¡Ahí está, amigo! ¡Ahí se lo dividen entre las dos! ¡No creemos desgracias, de que se pelearon, ni una dejó! ¡Y ya no dejó de venir al trabajo! ¡Vámonos! ¿Qué van a hacer con su premio? ¿Qué van a hacer con su premio? ¡Una cuamita bien fría! ¡Eso! ¡Eso es todo! ¡Ánimo, raza! Te quedo, Raza, ya se puso allá, ahí van dos amigas felices Hey, Razona, ya terminamos de grabar este videazo, quedó muy chido Ya nos dejaron sin feria los señores de hoy No, la neta, sí se la rifaron, Raza Estuvo muy fregón Esperemos que les haya gustado mucho este videazo, Razona Comenten aquí abajo, Raza, si quieren que sigamos haciendo este tipo de videos de este estilo Más videos como estos Así como que en Qatar o algo así Así como en el mundial Ahí les tenemos varias sorpresillas, Raza, muy chidas, pero muy chidas Les vamos a ir platicando en estos videos Váyanse a nuestros insta para que chequen todo lo que estamos subiendo, donde andamos grabando Y también porque vamos a andar haciendo sorteos por nuestras cuentas de Instagram Afirma, Tío Vamos a hacer muchas actividades con ustedes También, Raza, estén pendientes ahí en las cuentas de Insta del Huevo, del Johnson En la mía y también en la de los ADN Que es la mera mera en donde subimos todo también Pueden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Aquí abajito, Raza Y como que dice los seis perros El de San Luis Potosí para el mundo Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN